A mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres, escucharme a una buena banda y darle gusto a mis placeres. A mí me gusta la parranda, me gusta el reggaetón, me gusta la bachata, me gusta el vacilón, me gustan las bellas, que me traten con amor, mami, quítate la ropa, hace calor y a mí me gustan artistas, bajitas, blanquitas, prietitas, blanquitas, gorditas, bonitas, cejitas, nueve esa nalguita, nueve esa nalguita, perreando agarrado por la cinturita. A mí me gustan las parrandas, a mí me gustan las mujeres, escucharme a una buena banda y darle gusto a mis placeres. Me gusta el vallenato, me gusta el rock and roll, me gusta mi arrebato, me gustan los pirroles, me encantan las mujeres, aunque no hablen español, dale en rola y préndete el girasol. Y no para de bailar en la pista, modelo de revista, me gustan los artistas, celos de linda vista, ella es dinamita, y yo soy su terrorista. Música 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 Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero, un jugo del corazón. A mí me gustan las parrandas, a mí me gustan las mujeres. Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres. Yeah. Dímelo, Jason. Durán de coach. No comer ni real. Súbalo, Neo. Lennox. Chau, Sanfiu.